Hoy toca la escala frigia dominante. Música de aventuras por lejanos desiertos. Porque ¿cuál es la música que suena y que oímos todos cuando Nathan Drake va a buscar alguno de sus tesoros olvidados? Y cuando Mario va a sus clásicas pantallas con arena, sol, desierto, pirámides, ¿qué es lo que suena por allí? Música de aventuras por lejanos desiertos. La escala frigia dominante es de las más sencillas de reconocer y aunque parezca que su sonido es de lo más exótico, la realidad es que se emplea en un montón de estilos diferentes. Un buen truco rápido para tocar la escala frigia dominante en Mi es tocar la escala de Do mayor de toda la vida y añadirle un sostenido en Sol. Música de aventuras por lejanos desiertos. Con esta escala sucede una cosa muy interesante. Es muy curioso cuando se toca toda la escala en una sola cuerda. Fíjate a ver si notas algo. Música de ventana Música de avión Esto no suena ya... Música de alargo Y así es como Nick Bale convirtió a esta escala en una de las más famosas del estilo surf rock, Sandy Bale. Y es bastante raro encontrar tanta distancia entre la segunda y la tercera de una escala, con lo cual al tocar simplemente tres o cuatro notas de esta escala enseguida reconocemos su sonido. Esta escala también es esencial para la música hebrea y uno de sus grandes éxitos de la historia. Pero con la escala frigida dominante también se pueden formar acordes y los principales serían Mi mayor, Fa mayor, Sol sostenido disminuido, La menor, Si disminuido, Do aumentado, Re mayor y nuestra tónica poderosa el Mi mayor. Aunque los acordes disminuidos, tanto el Sol disminuido como el Si, podríamos verlos como acordes de la familia del Mi mayor, pero con unas tensiones añadidas, que serían la novena bemol y la séptima. El acorde de Mi mayor con la novena bemol suena muy interesante. Y para conseguirlo simplemente tengo que mover de mi clásica posición de Mi mayor El dedo 3 al traste 3 en lugar de al 2 Y tengo una sonoridad que recuerda muchísimo al sonido del flamenco. Otros acordes que pueden ser muy interesantes es el Fa mayor, pero tocado sin poner la cejilla, dejando sonar la cuerda 1 y 2 al aire. Para el Re menor también podemos tener algo especial que le añade un toque de dramatismo. En lugar de tocar la posición normal Podemos tocar un Re menor sexta séptima, que sonaría así Y aunque parece que es una escala con la que solo se pueden tocar cosas de un sonido muy exótico También se utiliza con mucha clase en la música jazz Incluso está en la melodía de uno de los temas más famosos Si piensas que me estoy dejando a Angry Man's Team, a Richie Blackwood Y a todo el metaleo que ha utilizado intensamente esta escala Es porque no viste el vídeo que ya hicimos hace tiempo en Chachi Guitar Y hasta aquí este pequeño repaso una de mis escalas favoritas La escala Frigia Dominante Si sabes más detalles o cosas importantes sobre esta escala Que no se te olvide decírmelo en los comentarios Y ya digo que me he dejado una cosa muy interesante para un vídeo futuro Y es como utilizar esta escala para tocar sobre acordes disminuidos Como siempre sabes que si quieres seguir aprendiendo y tocando con nosotros Puedes ir a nuestra web Donde tenemos un montón de cursos que pueden serte de mucha ayuda Échales un vistazo y nos vemos en el próximo vídeo Bonus track para este vídeo Que en estos momentos ya tengo hasta editado Pero he pensado que puede ser el día en el que nuestro teclado Que aparece como un mueble de fondo en nuestros vídeos Y seguro que muchos pensáis que ni siquiera funciona Pues tenga su pequeño protagonismo Porque tiene unos sonidos Que aunque pueda parecer que es un estilo teclado vintage Para sonar a The Doors No, no, suena más bien a las noches de Arabia Y ahora os lo voy a demostrar A ver qué colo que está aquí De mala manera Vamos allá Primero encendemos Y podéis apreciar el ruido eléctrico que genera Tampoco se oye tanto Y parece que tiene muchos botones Pero al final más o menos siempre acaba sonando así Ahora mismo estamos oyendo flauta y horn Más harpsichord piano A ver Nuestra escala en Mi Que es donde es más fácil tocarla Que yo tampoco estoy para hacer alardes Y lo que sí que me encanta Es el sonido que tiene este teclado De acordes Tiene aquí unos botoncitos En plan así acordeón Y suena un Mi mayor Un Re menor Un Fa mayor Genial Y para acabar Pues ya lo mejor que tiene Es que le podemos dar ritmillos Tiene latín Jazz Ballad Rock March Se parecen todos demasiado Otra vez Pasa lo mismo Bueno Weston es diferente Me gusta el latín Más rápido Vale Ya está Trans Electro Bueno Si tiene memoria también Para aguantar los acordes A ver si funciona Ahí está No toco nada y funciona Esta es la prueba Más relajado Más relajado Más relajado